¿Qué tal? Un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Les voy a contar un poquito de la actualidad del programa Harmony. Para los que no nos conocen, el programa Harmony es un programa oficial de la ITF, el cual está apuntado a personas mayores, a adultos y adultos mayores, para que trabajen su cuerpo y su mente, y está adaptado dentro de las actividades del taekwondo, con ejercicios, donde la persona puede trabajar su aspecto de motricidad, de coordinación y de memoria. Además, tenemos contemplada la parte social y, obviamente, beneficios psicológicos. El programa surge ya hace seis años, con una idea del gran máster Trastem, en el cual me transmite, como para empezar a desarrollarlo. Después de varios años de trabajo, junto con un equipo de profesionales, lo presentamos en el IIC 105, aquí en Argentina, delante de más de 1.200 personas, instructores, todos de taekwondo y ITF. Desde ese momento a esta parte, el curso fue creciendo, y la verdad que cada día me sorprende más cómo va creciendo esta pequeña semilla que se plantó en aquel momento. Cada vez más instructores lo están tomando como una manera de enseñar, y una manera de relacionarse con sus alumnos. Cada vez hay más profesionales en esto, y la verdad que a mí me pone muy contento. Recibo constantemente mensajes, mails, llamados de instructores, no solo de Argentina, sino de diferentes partes del mundo, que están iniciando con este programa, y la verdad que me pone muy contento, y a todos tratamos de ayudarlos por igual, para que puedan difundirlo. Gente en Nueva Zelanda, gente en España, gente en Austria, me ha llamado el presidente de la Federación de Austria para contarme cosas sobre alumnos de Harmony Allá. Gente en Canadá, con la hija del gran maestro Tranquan, Juliet Tran. Y aquí en Argentina, muchas personas también, que sería injusto nombrarlas, porque a lo mejor me olvido de alguna. Así que el programa está creciendo, y eso es lo más importante, seguramente a pasos cortos, pero firmes. La verdad que cada curso que estamos dando, la gente que lo toma se va muy contenta. Los cursos comenzaron con esta presentación que yo les dije, en el IIC 105, y ya van 11 cursos que hemos dado en diferentes partes del mundo. Dos presentaciones, como la del IIC en Argentina, también el curso de kits de Brasil, donde tuve un espacio para presentar el programa Harmony, y en la convención de Benidorm de Taekwondo ITF. Así que estamos trabajando constantemente. Programados para este año, bueno, acá en Argentina hay varias opciones como para hacerlo, varios maestros interesados, y tenemos también ya definido el curso de Polonia, que lo va a organizar el maestro Loboda. Seguimos trabajando, no estoy trabajando solo, por eso digo seguimos, hay un equipo de trabajo detrás mío, que soy un poco la cara visible, pero hay un equipo de trabajo que está constantemente trabajando, y una de las cosas que tenemos nuevas para contarles, que es un avance para mi criterio importante, hicimos un estudio científico donde tomamos una muestra de 100 alumnos que están practicando actualmente Harmony durante un periodo de 6 meses, donde se los evaluó desde un inicio al final de los 6 meses, en diferentes aspectos tanto físicos como de memoria y como de coordinación. Y dieron resultados altamente positivos, con lo cual nos garantiza que es un programa que, trabajándolo correctamente, está probado que mejora la condición de los adultos y los adultos mayores, lo cual realmente me pone muy muy contento y que estamos por el buen camino. Así que estas son un poquito las novedades, espero seguir, esperamos seguir trabajando, aportando cosas para el ITF y todos aquellos que tengan cosas para sumar, bienvenido, porque en cada curso, en cada reunión, en cada charla, vamos sumando cosas positivas para el programa, que es en beneficio de todos, de todos los que conformamos nuestra ITF. Muchísimas gracias.